No me jodan, saben que yo gane más de un millón Mami no paro duco cabrón Sabes que te saco todas las vidas Hago lo que quiero cuando salgo tranquilo en la street De ellos no me miran madafakas ahí Se me traba ya, ok, shit Mami bajé del cielo, ay Tengo perra en el suelo Mami yo voy al duelo Sabes que soy supremo Que ellos saben, me clavo camisama Me la cojo después como canicama La quiero acá en mi cama Ella no para, yo la llamo Susana Ay, mire esa racheta Anda muy tranquila, sabes que tiene huecula y buena Ay, motherfuckas me respetan Saben que si no, suenan las cometas Bla, 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 esos ratatá Nos ponen un peso a la hora de girar Yo mientras tanto sonando right now Sabiendo que soy el más fresco de la ciudad No me digan que no Saben que después de todo, mami, yo lo quemo Estoy fumando todo el veneno No me digan que no freno Hago lo que quiero como un fucking perto jodido Que parezco que salió del infierno Necesito tomar aire Pero parezco que ando matando a todos los freetailers Eh, que no te engañen Ellos saben que en el fondo yo no los conoce nadie Ya no paro, tengo rimas en las cien Como quiero salgo menes Un X-Men mutante Demasiado elegante Para la pista y la chica es demasiado interesante A veces se me van las silabas Pero no paro de rabia nunca A veces hablan de maes Y le pego cachetes en la nuca Ey, ellos están esperando que yo me reproduzca Y a mí no me importa nada las views Que tus canciones produzcan No, voy más allá de eso Tengo el flow en los huesos Ella me pide un beso Le dije yeso Estoy fumando queso Mami yo voy muy lento A veces me pongo violento Ella me pa' que está lento No son rappers, son intentos Le digo que no lo miento Mami lo hago todo el tiempo Sigo rompiendo conciertos Sigo rompiendo conciertos Sigo rompiendo conciertos Mami rapeo y me siento Mami rapeo y lo siento Los mato a todos Si quieren negocio Les dejo del 2% El otro 98 Para mi familia Mami estamos creciendo Tengo mi empresa Y eso le pesa Y eso le pesa Fuck the shit Salgo en el shit Fumo la mierda Fumo la fresa Aunque me ofrezca No le pienso decir que sí Si lo mío lo pagué Y lo tengo en la mesa Me gana mi pan Me gana mi pan Me gana mi pan Yo sé que me drogo Pero no hago apología Como hace Lil Pan Fuck the shit Cada uno sabe lo que hace con su vida Yo le digo que estoy cayendo pa' arriba Que le digo que no A los contratos de Adidas Me la compro yo Me la compro yo Con mi trabajo El duco no entregó Fuck the shit No me digan que no es así Como quiero Salgo a la calle y es ágil Easy, easy Como Shea Cortés Lo dijo fácil Le tengo mandándome fotos en el nacho En los dedos pegados Al táctil Fuck the shit Que animal, macho Oh, baby Que bueno Que bueno, amigo Te comiste el beat Que hijo de puta Que bueno que es Muy bueno Terrible El rap El rap Muy bueno A mí me voy a ver ganas de negarte porque no